... ...oh, oh, 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 oh... ...oh, oh, 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 oh... ...oh, oh, 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 oh... ...pues Proyecto Gira ha sido una experiencia inolvidable... ...y no sé si decir que la mejor de mi vida, si no una de las mejores... ...porque para mí ha supuesto un cambio en mi vida... ...incluso yo creo que he encontrado una verdadera vocación. Sentirte como que eres parte del equipo y que sin ti no sale el trabajo adelante... ...y te das cuenta que detrás de un concierto el trabajo es mucho más... ...del cual te puedes fijar el día que vienes a verlo... ...estás aquí delante viendo el concierto, muy diferente. Trabajar con los técnicos de Valor Oran ha sido algo muy especial para mí... ...porque cuentan cosas, te dicen cómo se hace, te lo explican y te enseñan... ...te dicen que les preguntes si tienes alguna duda y bueno, muy bien, muy contento con ello. Son unas máquinas trabajando. Música Insiste en que recojo a los invitados, les llevo donde el artista, Pablo Alborar. Para mí participar en Proyecto Ajira ha sido una gran experiencia, tanto profesional como personal. Y si alguien tiene la posibilidad de participar, que lo disfruta el máximo. Miel, bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Proyecto Ajira